El líder comunista norcoreano Kim Jong-un está en Rusia. Se especula que Putin se reúna con él para sellar un acuerdo de armas. El presidente Biden conmemoró en Alaska los atentados del 11 de septiembre, despertando críticas entre quienes lo esperaban en la zona cero en Nueva York. Y un controvertido intercambio de prisioneros por dinero entre Estados Unidos e Irán está avanzando en medio de críticas. Hola, soy Mayra Jaime y bienvenidos a NTD Noticias. El presidente Biden conmemoró el 11 de septiembre en Alaska, de camino desde la cumbre del G20 en India y un corto viaje a Vietnam. El presidente habló en una base militar sobre la importancia de proteger la democracia. Me uno a ustedes en este día solemne para renovar nuestro voto sagrado. Nunca olvidar. El alma de Estados Unidos es la fortaleza que encontramos en el miedo de ese terrible día de septiembre. El propósito que encontramos en nuestro dolor. La luz que encontramos en nuestra hora más oscura. Recordemos quiénes somos como nación. Nunca olvidamos. Nunca tenemos miedo. Perduramos. Superamos. Somos Estados Unidos de América. Biden enfrentó críticas de algunos republicanos por no participar en las ceremonias en Nueva York y en el Pentágono. El ex vicepresidente Mike Pence dijo que estaba muy decepcionado de que Biden no estuviera en la zona cero y que el líder del país tiene la capacidad de pagar una deuda de gratitud. Los candidatos presidenciales Vivek Ramaswamy y el gobernador Ron DeSantis estuvieron en la zona cero ayer, junto con la vicepresidenta Kamala Harris y otros miembros del Congreso. DeSantis se reunió con las familias de las víctimas y pidió transparencia y rendición de cuentas. Pidió a Biden en un comunicado que se comprometa públicamente a desclasificar cualquier documento de inteligencia de Estados Unidos relacionado con los ataques. El expresidente Trump publicó un breve video sobre los ataques, honrando a los socorristas. Estados Unidos renueva las advertencias a Corea del Norte para que no venda armas a Rusia. El líder del país comunista Kim Jong-un llegó hoy a Rusia y se espera que se reúna con el presidente ruso Vladimir Putin para hablar sobre la compra de municiones para las reservas rusas. El tren privado fuertemente blindado de Kim Jong-un llegó a Rusia el martes. Lo acompañan oficiales militares a cargo de fábricas de armas y municiones capaces de portar armas nucleares. También están el ministro de Relaciones Exteriores y funcionarios económicos del país. Moscú y Pyongyang niegan las acusaciones de que llevarían a cabo tratos de armas. El Kremlin dice que las conversaciones se centrarán en las relaciones bilaterales. La Casa Blanca dice que Rusia quiere comprar millones de proyectiles de artillería y cohetes de Corea del Norte. Y lanza una advertencia en contra. El país liderado por comunistas está bajo sanciones internacionales por su programa de armas nucleares hace años. Una posible reunión entre Putin y Kim esta semana podría llevar a que Pyongyang obtenga la tecnología necesaria para fabricar armas a las que se le había prohibido el acceso durante dos décadas. Es probable que también pida dinero, envíos de alimentos y energía. El asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, advirtió la semana pasada que Corea del Norte pagará un precio en la comunidad internacional si cierra un trato de armas con Rusia. Continuaremos instando a Corea del Norte a cumplir con sus compromisos públicos de no suministrar armas a Rusia. Eso acabará matando a ucranianos. La Agencia de Espionaje de Corea del Sur advirtió el mes pasado sobre una creciente cooperación militar y una posible transferencia de tecnología nuclear y de misiles de Rusia. Dice que el ministro de defensa de Rusia, Sergei Shoigu, probablemente propuso un ejercicio naval a tres bandas que involucre a China. Shoigu visitó Corea del Norte en julio en un intento de convencerlo de vender municiones de artillería. Dijo durante la visita que se estaban discutiendo ejercicios militares conjuntos entre Rusia y Corea del Norte. Washington renovó sus advertencias contra un posible trato de armas el lunes y pidió a Corea del Norte que cumpla con su promesa de no proporcionar ni vender armas a Rusia. Avanza un controvertido intercambio de dinero por prisioneros entre Estados Unidos e Irán y los republicanos critican el acuerdo diciendo que impulsará la economía iraní y financiará el terrorismo. El acuerdo libera 6 mil millones de dólares en activos congelados que se mantienen en Corea del Sur a cambio de la liberación de cinco ciudadanos estadounidenses. El trato también incluye la liberación de cinco iraníes no identificados encarcelados en Estados Unidos. El secretario de Estado, Antony Blinken, dice que el dinero se transferirá a cuentas restringidas en Qatar. Allí los fondos solo estarán disponibles para propósitos humanitarios. Algunos legisladores expresaron preocupación de que el acuerdo podría alentar a naciones hostiles a tomar más rehenes estadounidenses en el futuro. Se espera que los detenidos sean liberados a principios de la próxima semana. ¿Por qué los empleados del fiscal general de Texas, Ken Paxton, lo denunciaron al FBI? Uno de ellos dio su versión de los hechos que culminaron ahora en un juicio de impeachment. Empleados del fiscal general de Texas, Ken Paxton, lo denunciaron al FBI. Mark Penley, un exfiscal general adjunto sintió que no tenía otra opción que informar sobre Paxton a las autoridades federales. Testificó que creía que el magnate inmobiliario Nate Paul estaba sobornando a Paxton. Me preocupaba que el fiscal general se volviera en contra de mí, que pudiera despedirme porque no estaba de acuerdo con lo que él quería. Y estaba intentando encontrar una forma de demostrarle que las teorías del señor Paul no tenían mérito, y que no teníamos ningún motivo para tomar el lado del señor Paul en contra de las autoridades federales que lo estaban investigando por actividades criminales. El lunes, la fiscalía intentó establecer que Paxton podría haber estado trabajando para Paul, y que Paxton instó a fiscales adjuntos estatales a investigar a los investigadores federales, lo cual, según Penley, carecía de fundamento. Tenemos detalles del testimonio de Penley. Paul era objeto de una investigación federal. Los investigadores federales registraron su casa y oficinas, pero se quejó ante la oficina del fiscal general de Texas de que un fiscal adjunto había alterado una declaración jurada para una orden de registro. Penley dijo que Paul no podía demostrar que la declaración jurada fue alterada, y se lo dijo a Paxton. Pero Paxton no estaba contento y buscó la ayuda de un abogado externo. Penley dijo que el abogado estaba usando un proceso penal para investigar un asunto civil y estaba furioso de que Paxton lo permitiera. Penley y otros informantes temían ser despedidos por no apoyar la investigación externa. Finalmente, reportaron la investigación al FBI en un esfuerzo por detenerla. La reunión duró casi cuatro horas. Consistió en que nos sentáramos alrededor de una mesa de conferencias con dos agentes del FBI, y nuestro abogado Johnny Sutton estaba presente. Bajo interrogatorio cruzado de la defensa, Penley admitió que la investigación realizada por el abogado externo era legal. Dan Patrick, vicegobernador que preside el juicio, dijo que el procedimiento podría completarse tan pronto como el jueves. Espera que el juicio continúe todos los días, incluido sábado y domingo, hasta que los senadores lleguen a una decisión. Arlen Richards, NTD Noticias. Y ahora, vamos a un breve corte. Si está disfrutando nuestra información, apoye nuestro periodismo independiente con un super thanks. Regresando le tendremos más información. Saludos desde en primera plana de NTD, el lugar donde buscamos respuesta a tus preguntas, donde tocamos los temas que importan, que impactan nuestras vidas. Y no solo vamos a tocar la superficie. Nuestra misión es que tú entiendas profundamente lo que está ocurriendo en nuestras comunidades. Estamos aquí para que no te pierdas lo importante. Míranos en YouTube y en Epoch TV, de The Epoch Times en español, de lunes a sábado, a las diez y media de la noche, hora del este. Te esperamos. ¡Hasta pronto! De regreso con ustedes, Mayra Jaime, y continuamos con la información. El evento Piano de Flores regresa a California por octavo año y vuelve a transformar el Jardín Botánico de San Francisco en la sala de conciertos al aire libre, donde todo el mundo está invitado a tocar y a escuchar. NTD fue en busca de los doce pianos escondidos en el Jardín de 55 Acres. Un evento llamado Piano de Flores regresa a California por octavo año. Este evento transforma el Jardín Botánico de San Francisco en una sala de conciertos al aire libre. Todos están invitados a tocar y escuchar. Dean Mermel y su cofundador Mauro Fortísimo concibieron la idea de colocar doce pianos en el Parque Golden Gate en 2015. Doce es un número asombroso. Hay doce escalas tonales en la música. Ocho años después, Piano de Flores está más organizado y crece en popularidad. Nos encanta acoger Piano de Flores. Es el evento más popular del año para el Jardín Botánico. Este año deberíamos ver a 60.000 personas en cinco días. Doce pianos de cola se colocan por todo el Jardín Botánico. Los visitantes los encontrarán en algunos de los entornos naturales más estéticos. La música es hermosa. El lugar es hermoso y quiero volver aquí el próximo año. Además de la música clásica, los visitantes pueden escuchar los Beatles, Elton John, jazz, tango, flamenco y hasta música de Nueva Orleans. Cuando no hay actuaciones programadas, cualquiera puede tocar sus melodías favoritas. Algunos traen sus instrumentos como violín, guitarra, banjo, para tener un dueto espontáneo en el lugar. Desde ocho años hasta ochenta años, todos escuchan música asombrosa con gran espíritu. Es un día precioso en San Francisco. Es más hermoso que el Carnegie Hall. Tenemos un tiempo ideal. Si le encantan las volteretas audaces, los saltos gráciles y la sabiduría del mundo antiguo, entonces le encantará la siguiente historia. Durante el fin de semana, bailarines de todo el mundo se reunieron en Nueva York para las finales de la décima competencia internacional de danza clásica china de NTD. Grandes campeones de la danza. La ronda final de la décima competencia internacional de danza clásica china de NTD ha concluido. Echemos un vistazo a algunos de los ganadores y sus actuaciones. Grace Rubasek ganó el premio de oro en la categoría femenina junior. ¿Qué obra interpretó? Su título es simplemente Primavera. Y sí, me inspiró la sensación que tengo cuando camino al aire libre en la naturaleza. Se siente muy libre y muy tranquilo, al menos cuando salgo. Y realmente me gustó esa sensación. Así que decidí incorporarla en una obra narrativa. Grace utiliza una técnica especial para dar vida a su danza. Si solo usas tus brazos o tu cabeza para hacer la acción, no es tan claro como si usas todo tu cuerpo. Porque entonces la audiencia puede ver todo tu ser. Lo que sientes es más claro. Porque todo tu cuerpo tiene la misma sensación. No solo una parte. Todo tu cuerpo está expresando lo que sientes. Lucas Browd ganó el oro en la categoría masculina junior. Escogió una obra sobre el famoso general chino, Yue Fei. La historia es que él está recuperando tierras perdidas. Está invicto en batalla y casi llega de nuevo a la antigua capital. Y justo cuando está a punto de lograr su objetivo, recibe 12 edictos imperiales. No puedes ignorar esos. Entonces, todo lo que dice en chino es que significa 10 años de duro trabajo perdidos al instante. David Xiao, ganador del premio de plata en la categoría masculina adulta, dice esto sobre su obra. Mi danza de este año en chino se llama Lo que intento retratar en este baile es, básicamente, en la tierra debes intentar ser de corazón ligero. Porque al final, sin importar lo que pases, si eres una buena persona, irás más alto, irás hacia los cielos. Mi objetivo con este baile es mostrar a todos los valores tradicionales de la cultura china y que los humanos y los cielos están conectados. También escuchamos a Ryan Zhou, ganador del premio de bronce en la categoría masculina junior. A través de la danza aprendí tantas cosas diferentes, como mi visión del mundo. Uno es poder reírme de mí mismo, pensar en los demás, poder soportar más dolor, poder ser más responsable. Esto concluye nuestra cobertura de la décima competencia internacional de danza clásica china de NTD. Soy Chris Beers, informando desde el Centro de Artes Escénicas del Porches College en Porches, Nueva York, para NTD Noticias. En toda China estallan los disturbios y protestas masivas. Los ciudadanos chinos están ahora alzando su voz tanto en las calles como en las redes sociales. Julián Bertone nos tiene más sobre lo que significa esto para el régimen comunista. Adelante, Julián. El movimiento chino del papel en blanco encabezó la lista el año pasado como la protesta más conocida del país. En aquel momento estallaron manifestaciones en toda China. Y ahora que crece la incertidumbre en todo el país, miremos un análisis más detallado de lo que impulsó los llamativos acontecimientos. Los manifestantes apuntaron directamente al régimen comunista en el poder. Las protestas se extendieron a Beijing y a una docena de ciudades chinas. Los disturbios se produjeron apenas un mes después de que Xi Jinping se asegurara un tercer mandato en el poder, el primer dirigente chino desde Mao Zedong en conseguirlo. Esto le permite gobernar de por vida. Pero la disidencia pública contra él va en aumento. Espoleado por los tres años de medidas draconianas de confinamiento de China. Fuera de Shanghai, ciudadanos de la ciudad de Chengdu, en el suroeste del país, pidieron la dimisión del líder chino. Y en Beijing, la capital de China, multitudes se reunieron para exigir libertad. La policía irrumpió en las grandes ciudades donde estallaron las protestas. Patrulleros se alinearon en las calles de lugares como Beijing, Shanghai y Shenzhen. Beijing empezó a detener discretamente a las personas implicadas en las protestas. La Organización Internacional para la Defensa de la Libertad de Prensa, Reporteros sin Fronteras, reveló que más de un centenar de manifestantes fueron detenidos en China. Una de ellas es Li Ziqui, licenciada por Gold Smiths de la Universidad de Londres. Otro fue el participante en una vigilia llamado Chao Qingqin. Las autoridades de Beijing no se demoraron en aplastar las manifestaciones públicas de disidencia que puedan socavar su gobierno. Gracias.